Hola amigos, ¿cómo están? Le doy la bienvenida, mi nombre es Nicolás, yo soy diseñador en comunicación visual de profesión y vamos a estar viendo este programa que es Photoshop, seguramente la gran mayoría lo conoce, otros tal vez se están introduciendo pero sí me gustaría compartir todas las herramientas que son las más prácticas para usar y para entender para que después las puedan aprovechar en sus propios trabajos. En este caso lo que vamos a estar trabajando es sobre una fotomanipulación de una imagen que encontré en internet, realmente me gustó mucho yo le llamé autoparte o automono rueda y en vez de ser la típica clase donde se ve herramienta por herramienta me parece algo más práctico poder ver el uso de la herramienta como tal en aplicada directamente en una imagen en un proyecto así que este va a ser el proyecto que vamos a estar trabajando. En mi caso, yo les cuento un poco, hace más de 10 años, casi 13 o un poco más, que me dedico al uso de este programa de forma profesional y también de forma como hobby y todo lo que es este tipo de imágenes de este estilo es algo que siempre me llamó la atención, me interesó y se puede aplicar para muchos casos, desde publicidad, desde arte o arte digital o hobby es muy usada, muy práctica para todo tipo de entorno visual y además de que puedan crear este tipo de imágenes hiperrealistas o fotorrealistas o como quieran decirle, se ven involucradas muchas herramientas de por medio que van a poder hacer que sus trabajos se agilicen muchísimo o que por lo menos puedan tener herramientas para crear el tipo de pieza que ustedes quieran así que la propuesta es que puedan desarrollar este proyecto yo les quiero mostrar esta imagen, fue la que encontré en internet esto es algo que suelo hacer, encontrar imágenes y tratar de interpretarlas y crear mi propia composición, porque lo considero un desafío y esta es la imagen, digamos, que encontré en internet no encontré el auto realmente, pero me inspiró mucho y a partir de una imagen que conseguí de este auto de un BMW realmente en este caso no importa mucho el modelo si quieren puedo usar la misma que yo o pueden conseguirla a ustedes creé esta imagen que justamente es un auto con una sola rueda por eso auto mono rueda así que lo que vamos a hacer es partir de esta sola imagen y vamos a crear esta imagen como imagen final vamos a estar viendo herramientas como la pluma, el pincel, máscaras y otro tipo de herramientas que a mi entender son las más comunes, las mejores, las más prácticas las que siempre se van a estar usando y entender estos conceptos fundamentales va a ser lo que los va a permitir impulsarse hacia desafíos más grandes para la invitación que voy a hacerles luego de finalizar es a próximos proyectos que podamos desarrollarlos juntos donde ustedes van a ser los protagonistas también y vamos a indicar con qué otra imagen podemos continuar porque tanto este programa como la imaginación o la capacidad creativa que le metemos va a ser lo que nos permita fortalecer ese músculo creativo que está dentro nuestro así que la propuesta es que podamos en conjunto crear imágenes que entusiasmen, que inspiren y que nos permitan desarrollar al máximo nuestra capacidad creativa así que los espero en la próxima clase para arrancar con esta propuesta para ir aprendiendo de forma bien bien práctica un saludo a todos y los espero en los próximos videos vamos a ver